El jueves 21 y viernes 22 de abril, escolares de 750 instituciones educativas participarán en el primer simulacro de helada y friaje 2016 en la provincia de Huancabelica, con el objetivo de impulsar medidas de atención y prevención en los directores, docentes y escolares durante la época de bajas temperaturas que se avecina. El director del área de gestión pedagógica de la UGEL Huancabelica, León Huamán Ramos, aseguró que además la UGEL pondrá a prueba el plan de contingencia el 21 de abril en el tambo de Pucapampa, distrito de Santa Ana, de la provincia de Castrovirreina, el día 22 de abril en San Juan de Jaruac, del distrito de Yauli, y el día 22 de abril en San Juan de Jaruac, distrito de Yauli. El funcionario recalcó que esta actividad es un trabajo multisectorial donde participan diferentes sectores y programas que trabajan con las comunidades campesinas.